Job ¿Qué significa el perseguido? El primero de los cinco libros poéticos lleva como título el nombre de su personaje principal. La mayoría de los eruditos concuerdan en que Job puede ser el primer libro de la Biblia que se haya escrito. Sin embargo, su autoría es algo que se debate ampliamente, pues se han considerado como posibles autores a Elihu, Moisés, Salomón, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Baruch y hasta el propio Job. Aunque no hay pruebas sólidas que apoyen a ninguno de estos autores potenciales, se cree que Job vivió durante el periodo patriarcal. Es de la época de Abraham, Isaac y Jacob. La introducción del uno al dos está en prosa. El cuerpo central es poesía. Generalmente coplas con ideas comparativas o constresantes en cada cláusula. Siete personajes aparecen en este dramático relato de los sufrimientos, las preguntas y la liberación de Job. Jehová, Satanás, Job, Elifaz, Bildad, Zophar y Elú. En vista de que Job es probablemente el libro de la Biblia más antiguo, no hace referencia a la ley, al templo, ni a nada relacionado con la antigua historia de Israel. Aunque las escrituras lo citan o aluden a él cincuenta y siete veces y Santiago 5.10 menciona específicamente a Job. Ezequiel compara la fidelidad de Job con la de Noé y Daniel. Después que Job presenta su queja inicial, capítulo 4, tres rondas de debate exponen a Elifaz, Bildad y Zophar contra Job. Estos tres hombres insisten en que los sufrimientos son un castigo, pero Job se defiende. Tras los debates, el joven Elihu insta a Job a no culpar a Dios de sus infortunios. Por último, la respuesta de Jehová en una revelación divina hace que Job se postre. Él encuentra paz al confiar en el Dios infinito y omnipotente. El último capítulo muestra el deseo final de Dios de bendecir a su pueblo. Habéis oído de la paciencia de Job, escribe Santiago 5.11, que Dios es muy misericordioso y compasivo. La más contundente profecía en todo el libro es la afirmación de fe de Job de que en su carne resucitada vería a su Redentor levantarse sobre el polvo. Job 19.25-27 de 1070 versículos sólo 22 tienen carácter de predicción el 2%. La mayoría son profecías generales de bendiciones proveecer. Job 11.14-20 La transitoriedad de la vida. Job 14.12-15 O la certidumbre de la liberación. Job 23.10-11 La transitoriedad